Música Exposena es un evento absolutamente dinámico, vivo aquí no estamos mostrando, aquí estamos haciendo es una maravilla, una sorpresa ver esta exhibición de capacidades, de competencias de nuestros aprendices en diversas áreas desde las confecciones hasta las más altas tecnologías estos muchachos van a cambiar este país yo me siento muy orgulloso de promover este potencial de la juventud colombiana particularmente la que viene al SENA pero también me siento muy orgulloso de poderle mostrar en este evento que hemos denominado Exposena 2010 al país lo que están haciendo sus muchachos lo que está haciendo su juventud de todo el territorio nacional porque vinieron por ejemplo para competir en diversas habilidades más de 400 aprendices de todo el territorio nacional tenemos el evento de Fórmula SENA que es de automóviles de competencia tenemos diversos eventos que muestran ese SENA dinámico nos faltó mucha cosa pero hoy tenemos mucha expectativa mucha esperanza por esta juventud de inmenso potencial que nos va a cambiar este país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!